El vino tinto ayuda a depurar la sangre, evita coágulos y protege los tejidos de los vasos sanguíneos. Tomar una copa de vino tinto al día puede hacer mucho por nuestra salud en general. Pero recordemos, siempre con moderación y equilibrio. Un vasito diario de este tributo natural y de chifantes sabor acompañará tus platos y mejorará notablemente tu bienestar. Aquí te explicamos por qué. Y te invito a que vieras todo el video y así conozcas todo sobre el vino tinto, y todo lo que puede hacer para tu salud. Y a continuación pasaremos por el enlistado de los beneficios del vino tinto para nuestra salud. 1. El vino tinto es un aliado para bajar de peso. ¿Lo sabías? El vino tinto dispone de una propiedad muy especial, activa un gen que impide la formación de nuevas células de grasa. Y además, nos permite estimular las existentes para depurarlas e ir eliminándolas poco a poco. Para demostrarlo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts realizó varios estudios y publicó sus resultados en diversos medios. No obstante, para que este efecto lo veamos reflejado en nuestra silueta, recuerda que no debes beber más de una copa al día. En la imagen tienes una referencia de la cantidad, no llega a un vaso lleno. Obviamente, los resultados serán más visibles si lo combinamos con una dieta equilibrada y libre de grasas. 2. Potenciador para nuestro cerebro. El vino tinto es un buen mediador para mejorar nuestros procesos cognitivos. ¿Y cómo puede ser esto? Son muchos los estudios que nos demuestran que beber vino de forma equilibrada, moderada pero constante, hace que podamos prevenir demencias y enfermedades degenerativas de nuestro cerebro. Resuelve las inflamaciones, evita el endurecimiento de las arterias, y además, inhibe la coagulación mejorando así el riego sanguíneo. Es fabuloso. 3. Trata las infecciones de las encías. Si eres de esas personas a las que, por ejemplo, les sangran a las encías, no lo dudes y acompaña tus comidas con un vasito de vino tinto. Las uvas tienen compuestos que, al ser fermentados, evitan la aparición de los estreptococos y bacterias vinculadas a las caries, además de ser muy eficaz contra la gingivitis e incluso dolores de garganta. 4. Combate el cansancio. Curioso, ¿verdad? La investigación apareció en The Fasev Journal, y nos dice que es el resveratrol de las uvas el que mejora nuestra situación en esos días en que estamos algo más apáticos o cansados. Vale la pena tenerlo en cuenta. 5. Aumenta nuestras endorfinas. Recuerda, siempre con moderación para disfrutar más de ese vino tinto sano y delicioso. Al tomarlo, liberamos endorfinas, relajándonos y disfrutando más del momento. Dicho estudio se llevó a cabo en la Universidad de California. No olvides que el vino combinado con determinados alimentos y platos potencia aún más su sabor y el disfrute de los mismos. ¿Lo sabías? 6. Bueno para reducir el colesterol. Como ya sabes, el vino tinto es un tesoro natural rico en polifenoles, siendo uno de ellos el beneficioso resveratrol, una sustancia química rica en antioxidantes que, según la clínica Mayo, nos ayuda a cuidar de nuestros vasos sanguíneos, ya que evita la formación de coágulos y la reducción del llamado colesterol malo. 7. Excelente para nuestra salud cardíaca. Además de los polifenoles que hemos mencionado anteriormente, el vino tinto es rico en vitamina E, que ayuda a limpiar nuestra sangre, evitar coágulos, protegiendo los tejidos de los vasos sanguíneos. Así pues, una simple copa de vino tinto eleva notablemente el potencial de nuestra salud cardiovascular. 8. Entre otras ventajas del vino, se destacan. Previene la demencia. Reduce el riesgo de padecer artritis reumática. Previene la gripe y los resfríos. Minimiza la posibilidad de sufrir cáncer de garganta. Ayuda a mantenerse despiertos o en vigilia. Sirve para hacer la digestión. Mejora la circulación sanguínea. Reduce los riesgos de padecer diabetes. Evita el cáncer de próstata. Favorece la asimilación de las proteínas, y mejora la piel. Adopta la costumbre de incluir una copa de vino en tu dieta. Si hasta ahora, tomar vino tinto no es una de tus costumbres, es buena idea que comiences a hacerlo. A muchas personas les cuesta iniciar este hábito por el sabor pero, por suerte, existe una gran variedad de vinos hechos para satisfacer diferentes tipos de paladares. Prueba y encuentra aquellos que más te agradan. Otra opción es incluir algún postre que incluya el vino tinto entre sus componentes. Esto ayudará a tu paladar a notar menos el sabor y tú obtendrás todos los beneficios. Tan solo vigila que el consumo de azúcar no sea excesivo. Y después de conocer los beneficios del vino tinto para nuestra salud ahora pasaremos, a conocer las contraindicaciones que puede tener el vino si lo tomamos en exceso. Es normal que si consumes mucho vino te emborraches, por ello, debes tener muchos cuidados. Aquí hablamos del consumo de vino para la salud, no para el placer. Si te gusta mucho el vino ten cuidado de no beber mucho diariamente, ya que por ejemplo si te alcoholizas demasiado puedes tener vómitos, diarreas y hasta problemas de circulación. El consumo excesivo de vino puede provocarte enfermedades en el hígado, como la cirrosis. Está comprobado que el consumo excesivo de vino puede provocar cáncer. Es cierto que el consumo anormal de alcohol nos hace engordar, especialmente el consumo de vino, por ello, siempre ten en cuenta beber una copa diaria y no más de ello, salvo en fiestas u ocasiones especiales donde lo tienes permitido. Además de todo lo que te nombre, si consumes en exceso el vino seguramente llegarás a una adicción, y ello no es bueno. A pesar de los beneficios que te he nombrado del consumo de vino, también debes tener en cuenta sus contraindicaciones. Siempre que hablamos de los beneficios tenemos que tener en cuenta que beberlo debe ser en pequeñas cantidades, sin nada de abusos. Por ello, a prestar atención a todo lo que te he nombrado y, buena salud. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!